Vamos a hacer un video para mi canal de YouTube, voy a mostrar al tortero, mira acá la vigilancia como me dice ya que llegó, así que bueno, vamos a hacer un video, el mejor vendedor de tortas de Mendoza, que no es de Mendoza, es de Colombia, voy a hacer un video para mi canal de YouTube, miren, acá está, el parcero, hola parcero, buen día, ¿qué va a ser? ¿todo bien? Bueno, ¿todo bien hermano? Todo bien, gracias a Dios. Nada, quería hacer un video para mi canal de YouTube, contame un poquito, ¿de dónde venís, de qué parte de Colombia venís? De Cali, Cali, Colombia. ¿De Cali? Uh, qué lindo, che. Bueno, ¿y cuánto hace que llegaste a Mendoza? Y ahora en diciembre cumplo siete años. ¿Siete años? Ah, que bueno, él es muy importante porque él es evangélico, es un hermano en fe. Amén, amén. Y bueno, acá está en mi trabajo, voy a mostrar para que vean, está la entrada de la guardia, el hospital cuando grita, bueno, la gente se vuelve loca, se viene para acá, pasa primero por allá, y bueno, nada, la gente le compra, le compramos de acá. ¿Qué, parcero? ¿Estoy bien? Trae calentitas. Bien, gracias a Dios. Dígale, parcerito. Tres y tres, a ver. Tres y tres. No quiero que se ofenda a la gente de Mendoza, pero son más ricas las tortitas del señor que es colombiano y que las fabrica acá que las tortas de acá. Así que bueno, nada, quería mostrarles, las trae calentitas y bueno. ¿Directo a la casa? Eh, veinte, parcer. Ahí va. Bien, parcerito. Gracias, pano. Gracias a usted, panita. Che, hay otro médico que se quiera hacer cliente tuyo. Sí. Ahí lo llama la mujer, la esposa. Pastor, bendiga. El pastor. Amén, amén, pastor. Bueno. Acá en el hospital. Para mi canal de YouTube. Sí, por acá, por el... El parcero. Por la... De Colombia. Por la central, no. Por la Joaquín, no. Por la... Por la Salta. Buen, señor. Esto lo llamó el pastor, así que íbamos a ser reverente. Buen, señor. Íbamos a esperar a que el gorde con el pastor. Bueno, pastor, ahí lo espero en la esquina de central. Bueno, hermano, listo. Entonces... Claro. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Y no extrañas Colombia? No, no, no. ¿Cómo que no? Tienes que decir, sí. Tienes que ir tranquilo, gracias a Dios. Acá muy distinto. Acá... ¿Te gusta el negocio? Sí, sí. Claro. Acá la vida es menos agitada. En Colombia es muy... muy agitada la vida. Vos sabés que mi mejor... mi mejor amigo se casó con una colombiana y viven súper felices allá. Esteban. Claro, es que según cada... es que cada quien se da el trato mismo, ¿no? Su mismo... como sea un cómodo que comporta, así mismo lo trata la vida y todo. Claro. ¿Ves? Escuchen, qué importante. Y yo vengo... Según... Lo que acaba de decir. De la delincuencia, de la droga. Entonces, gracias a Dios aquí conocí a Jesucristo. De nuestros padres celestiales. Puede ser libertado de la droga, gracias a Dios. Qué bueno. Miren qué ejemplo, miren lo que acaba de contar. Y aquí estoy viviendo a la iglesia y todo. Bueno, me alegra mucho. Así que bueno, nada. Acá las tortitas, mostralas, porque ahora me tiene que sacar a mí unas caseras hechas por él. Son más ricas de estas tortitas que las tortitas hechas por los mendocinos. Y no se me ofendan, no se enojan, pero la verdad. Así que bueno, nos vemos con el hermano, parcero. Saludos. Chao, Dios les bendiga. Amén. Para la gente de Colombia y de Argentina.